Quiero bajatela de la hoguera Que te va a gustar, que te va a gustar Ahora va a gustar, que te va a gustar Ahora va a gustar, que te va a gustar Déjame que pose para ti Eres tu mi artista preferida Déjame tenerte junto a ti Prometo estarse agradecido Prometo estarse agradecido Si fuera yo capaz de conseguir Venerte alguna vez de entretenida Hacerte por lo menos sonreír Prometo estarse agradecido Prometo estarse agradecido Prometo estarse agradecido No te lo pienses más Baja la guardia y mira atrás Nadie te va a encantar Los pies derriban Los pies derriban Paso el tiempo y esto es de venir Y pasas a mi lado distraida Si dejas que camine tras de ti Prometo estarse agradecido Prometo estarse agradecido Prometo estarse agradecido Y tengo tantas cosas que decir Y tu como si no fuera contigo La historia se repite La historia se repite Y aún así Prometo estarse agradecido Prometo estarse agradecido Prometo estarse agradecido No te lo pienses más Baja la guardia y mira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rival No tienes rival No tienes rival No eres rival No eres rival No eres rival hecho Los pies de Deja la muerte y mira atrás, nadie te va a alcanzar No tienes rival, no tienes rival Déjame que el boxe es para ti Eres tu mi artista preferida Déjame tenerte junto a mi Prometo estarte agradecido 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 ¡Ay! ¡Ay!